Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en IKV5 Ortonubis Bubis Bubis con las Bubis Con las Lalis Con las Lalis Con las Lalis Lalis Bueno chicos, pues vamos a seguir, vamos a seguir con IKV5, vamos a intentar conseguir un visual Matar Por todo lo medio posible Mira que la otra, ahí nos aparecieron visuales, bueno, pues no encontraba ninguno Así que bueno, hemos llegado a casa, he pillado comida Los stats se habían borrado, habíamos dejado las cositas guardaditas, o sea que no hay problema Y vamos a conseguir, obviamente no lo voy a grabarlo todo, eh He grabado la intro para que sepáis que vamos a, que estamos aquí, que hemos estado en casa He pillado comidita Y podría haber dejado toda esta mierda, pero bueno, ya hace demasiada tarde Y vamos a ir a la misma estrategia del otro día, chavales, vamos a ir Ah, la zona que hemos hecho, que lo tengo puesto como pisulón Pero dile, pero vamos a matarlos ¿Cómo a matarlos? ¿Cómo la otra vez? ¿Matarlos a todos? Porque entonces ojazos se tienen que ir con nosotros, porque si no mataremos a los del museo Si se queda aquí Es que está haciendo sus cositas la pobre, me da pena Sabéis lo que dice Alexa, que si igual, si hago un KOF y matamos a, matamos a los del museo Yo ya me retiro, vale, cierro la serie y digo adiós Porque, anda que nos ha costado pillar los bichos Y los que tenemos capturados La idea es esa, estar aquí, matar a toda la peña que podamos Y hacer que aquí spawnen los pisulones En esta plataforma, pienso que la estrategia buena Así que nada chicos, eso, vamos, hasta que no consigo un... Ahora empezamos a jugar a Alexa y yo Esa niña tontita que veis volando Soy Joy ¿Es ella? ¿Es Joy? Soy Joy Esta niña loca Pero que no me va a dar rápido tu manita Que te voy a dar así en el culete una nalgueada Pues eso No me agarres a nalgadas Pues eso chicos, que paro aquí Y en cuanto encontremos un pisulón Sigo grabando, ¿de acuerdo? Bye Chicos, pues seguimos Seguimos buscando Pero tenemos un invitado muy especial Que no es ni más ni menos que... ¡Jaimote! Hola ¡Hola! Está en el TS Nos va a ayudar a buscar el... El... El pisulón El ortolón ¿Tú sí que eres una ortolona? No, he dicho el ortolón Nos está ayudando a buscar el pisulón Estamos aquí, estamos nosotros tres en el servidor Con lo cual puedo hacer cough Sin problema Y no me digáis que aparecen misulones Porque me da susto, ¿eh? Cacho, ¿por qué pone creeper? Porque se habrán generado en el... En el overworld ¡Uh! Perdón por el ruido Se estaba escuchando mucho ruido de la jarra, Jaimote Sí Eh, no, yo no oigo nada Vale, vale, fantástico Vale, pues eso Vamos a seguir buscando Ahora que somos tres Digo yo que tendremos más posibilidades Unas pocas más deben de haber Por cierto, Jaimote Ayer en el directo te dijeron que estabas todo bueno Ya ¿Quién te lo dijo? Belén ¿Y quién es Belén? No sé, que tampoco la conozco Dile la verdad, Piyín Que es verdad Dile la verdad, Piyín No la conozco Si yo me quedé como... Me quedé súper rayado Pero es... Entonces no es tu novia No, no Oh my lol Oh my lol Tienes admiradores, Jaimote Asa Asa Que guay Vale chicos, pues nada Jaimote Una de Sandra Y un KX Seguimos aquí haciendo cough Hasta que aparezcan Hasta que aparezcan ¿Hay alguien en Nevermine? En Nevermine Se ha tenido que dar un chum cargado Porque no es normal esto Porque mira Shadow No sé qué, no sé cuánto Eso no es normal Vale chicos, seguimos Seguimos en enseguida Seguimos grabando El primero que encuentre Un Visurón gana ¿De acuerdo chicos? Asa Asa Y va a ganar el KX No, voy a ganar el Jaimote No, tú te dejáis No Y Jaimote también se callís No Todo se callín No Vale, ahora os vemos Bueno chicos Pues mirad Estamos Carolina Estamos Luchi Estamos Jaimote Una leyes hay un KX Y mirad lo que ha encontrado Un KX Un Orbulón Mirad Un Orbulón La otra, ¿sabes? Si Yo les digo Orbulón Y te callas Venga, escuchad Mátalo ¿Yo? Si Como me mate Mátalo No fastidies Carolina Tienes 100% de posible Te lo he dado Niña, te lo he dado Te lo he dado Esperate ¿Te lo he dado? Oh my God Orversing Eye Si Justo Orversing Orversing Observing Eye Orversing Tengo dos ¿Dos? Si Ah claro Por el loot De tu Guapos De mi espada Sujera Pues venga Vamos a juntarnos Todos Y invocamos al boss Y le damos candela De la buena Venga, venga Venga, venga No mierda Que no puedo matar Un muñetero murciélago Voy Me han dado Un lunar upgrade kit ¿Eso qué es? Pues no te lo he pensado Es decir Oh No me gustas Vale, chicos Pues nada Ya tenemos al visulón Tío No he puesto ni la música Con los nervios Niña tontis ¿Y cómo se invoca esto? Ahora tenemos que ir A un altar de no sé qué Ah, yo pensé que lo podíamos Hacer en la plataforma ¿Va? Tenemos que buscar un altar Voy a meter a Creeperita En el TS Pobrecita Alice 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 guapis Hola Hemos encontrado Un visulón ¿Quién es? Bueno Lo he encontrado yo Bueno Una cosa Que Carolina Nos tiene que contar Algo Vale Lo digo Esperad Esperad Que voy a poner en situación Al 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 oyente Al espectador Al espectador Carolina Tú me has dicho Eh, chicos 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 Tengo cotilleo Suculento No más Bueno A ver Un segundi A ver Resulta que ayer Sí Eh En Instagram Sí Me habló Ismael Pero no voy a decir la conversación Porque estuvimos hablando ¿Vale? Y resulta que me mandó Pues Una Eh Una cuenta Que había publicado Una Una nueva sección Que se llama O sea La cuenta se llama Club de fans Al cabalé Sí Y había Si había publicado Una sección Que ponía Salseo Entre X ¡Lol! ¿Y te han incluido? Sí Oh my gosh Pero es que Ha puesto un test taco Que resulta que todos Estaban poniendo Hashtag Todos somos Isma Porque estaban diciendo Que yo había sido Muy metemierda En el vídeo Y que Y que Y que me había pasado Y yo en plan Vale Y que tú Te habías pasado Que yo me había pasado O sea Que estaba echándole mierda A Ismael En el vídeo ¿Y ese vídeo ¿Cuál era? Ese vídeo Perdóname Ese vídeo ¿Cuál era? Trabajando en equipo En IKB5 Claro Cuando lo contaba Ah Ya me acuerdo Vale 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 Entonces A raíz de ese vídeo Sí Yo me quedé en plan No tienen ni idea De la historia Además Yo solo he contado La verdad O sea Que mete mierda Ni que narices Cierto Cierto O sea Yo no dije Nada más que la verdad Y nada más que la verdad Bueno Y que ponía En ese En ese instagram Bueno Pues decía Esta sección es nueva Bueno Voy a ir A lo directo ¿Vale? Dice Las personas protagonistas Son Ismael y Carolina Sí Y dice Tal 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 Mantenían una relación De novios La cual todos teníamos presentes Adiós Dice Carolina estuvo comentando salseos Queco preguntó por ella y su ex Y ella respondió lo siguiente Cosa que esto es mentira Porque ella dice Que yo dije Que Ismael me dijo Que ya no quería estar conmigo Que estaba saliendo con su ex Etcétera Yo no dije eso Ajá Bueno Y luego ya dice Remarcaba que fue ella La que cortó Uuuu ¿Qué es? Y ahora dice la chica Mi opinión Dice Si hubiese querido de verdad Ismael No hubiera machacado No le hubiese machacado Tanto diciéndoselo a sus ídolos Eh ¿Qué? Espera que no me he enterado Esto último ¿Cómo? La chica que he puesto esto Dice que su opinión es Que si hubiese querido yo De verdad Ismael No le hubiese machacado Diciéndolo en un vídeo Ah, vale, vale, vale ¿Pero tú la has machacado? ¿Qué más? ¿Qué más? Va, por eso me refiero Para ver si me he perdido algo Hija Vale, vale Ya está, ya está No, no Si yo considero que no la has machacado El chaval Si yo se lo dije lo que pasó Y encima no lo conté todo ¿Sabes? O sea, faltan cosas Uh, vale Bueno, pues Bueno ¿Qué? Y entonces todos comentaron Porque dijo ¿A quién apoyas tú? Y todos comentaron A Ismael A Ismael Carolina Se ha pasado No sé qué No sé cuánto Eh ¿Y qué más? Dice María Dice María Que la metas ante ese Ah, cambiamos de tema Venga Bueno, chicos Yo ya tengo un altar aquí preparado Tengo dos en realidad Yo también tengo otro altar Vale, vale Pues Eh ¿Os hago TP conmigo? No, ya está Vale Aunque yo no sé nada Vale Espera, espera Acabo de matar a un murciélago Ya está Voy a cazar Voy a cazar Vale, veo Veo a un Jaimote Veo a un Alessandra Y ya está Y ya está, ¿no? No hay nadie más aquí Eletekeko Aletekeko Lofalexa Eletekeko Y Jaimote Aletekeko Alessandra Tienes que poner un ojo aquí Y al bicho que salga Lo reventamos entre todos ¿De acuerdo? Que en teoría Ese es En teoría Es uno de los bichos Más fáciles que hay O sea, que no nos tiene que costar Pero yo lo mato con mi loot Al ver si me da cosas Vale, vale El último golpe se lo da Alexa ¿De acuerdo? Jaimote Vale ¿Entonces qué hago? ¿Lo pongo ya? ¿O me espero? Eh Pues Bueno Eh Carolina ¿Tú vas a venir o qué? Me he encantado Pero tengo que ir a casa Entonces no sé Empezar ya Porque no van a Vale, vale Pues venga Pues venga Los tres mosqueteros ¿Lo pongo, eh? Alessandra ¿Lo pongo? Sí ¿Dónde está? ¡Uah! Mira, mira Escucho Hay música cañera Que me mata Sí Cacho Que no te mate ¿Dónde está? Está aquí Cacho Que me deja Con tus corazones Uh ¿Qué ha pasado? Uh, what else? Cuidado Jaimote Que pega una hostia Es que es interesante Menuda hostia Atabao, tío Aquí está la parte de arriba Cómo mola Sí Visualent De observe ¿Dónde está Zumbia? Cacho, espérate que viene Sí Que estoy lista Madre mía Que ni azos pega Cacho, no le veo así Tiene dos mil de vida ¿Sabes? Pero ¿Cómo le pegas, tío? Es que yo no veo Hombre, porque yo tengo Yo soy diestro Con la espada Hija Ya estoy listo Namus Namus, Jaimote Yo tengo que huir un poco Tengo que huir un poco Nomás Piche huevón Te voy a andar Naldeadas ¿Sabes de fe o slag? No, no Se mueve raro, eh Joder Joder, qué hostia Te ha dado, Jaimote Vale, vale Yo lo tengo controlado Estoy esperando a recuperarme Ya, yo tengo tres corazones Cuanta tontería ¿Y una musiquita? Sí, sí, Carolina Voy Vale, gracias María dice que se tiene que ir Adiós Cuidado que de una hostia revienta, eh Y creo que Alexa se ha llevado las cosas de un Jaimote No Pues yo he visto un rayo de esos del... Aquí hay que ir dándole para atrás ¿Sabes? Coño de madre ¿Me has hecho TP? Sí Ah, pues yo sigo en mi casa Ah, no, no, no Tienes que venirte a Lunalus Desde aquí no puedo Ay, perdón ¿Cómo va de vida? Venga, Alexa, que lo tienes que matar tú, eh El dropeo lo necesito Que ahí tengo medio corazón Vale, vale Que en una torta me voy a matar No, ay, ay, ay Hijo pum Ay, ay, cacho, me destrozo la vida ¿Ves? El más facilito, ¿sabes? Entre comillas ¿Cómo va, Jaimote? Me cago en Fabián Medio corazón, tío No, me mato Hay que volver ¿Dónde está el chaval? ¿Qué estás buscando? Joder, he hecho un bug y me ha hecho en el culo ¡Pam! Moverlo de ahí, moverlo de ahí Mover al bisulón Mover al... Vale, ya estoy en la luz Es que ya ni veo ¿Dónde está el guarro este? Que cada vez que entro me mata No lo sé Oh, mierda Es que no lo veo Tampoco, lo estoy buscando Pero se me ha ido ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? No Te ha matado Me ha matado Vale, me alegro Porque así puedo coger mis cosas ¡Oye! Qué mala persona Qué mala persona Eh, no tengo mis cosas ¿Porque estabas volando? ¿Porque estabas volando? ¿Qué dices? ¿Cómo? Yo también la he perdido No, el del agua, el del agua ¡Eh! Me mata No puedo ¿Y este se supone que es el más facilillo? Yo sabía ¿Dónde estáis? Vamos bien Yo estoy aquí, pero ¿Habrá caído mis cosas en estas lunitas o qué? ¿O las tendrás tú, Alexandra? Que yo... Que me ha matado otra vez Que eso, el barrabá aquí me ha matado ¿Vosotros tenéis anillos de esos? No Sí, pero yo no tengo nada Tío, pues no encuentro mis cosas Voy a tener que ir a casa Joder, de una hostia me ha dado Nada, nada Me voy a casa Cacho, me voy a casa ¿Eh? ¿Qué? ¿Alice? ¿Estás donde el bisulente? ¿Ese? No, estoy... Ahora estoy entrando por el portal de Lunalus A ver si... Madre mía, qué pedazo bicharraco La paliza que no sabe en un momento Pero ahora me siento inuti ¿Dónde está? No la encuentro Voy a armarme otra vez, tío Vamos a... Voy a pillar un... Voy a pillar la... La del candy, ¿no? ¿O qué? ¿Esto cuánto pega? Veinticuatro Me llevo esta que... Relentiza a los enemigos Y me voy a poner una... Lo malo es que allí no voy a ver nada Me voy a poner la de los inmortales, tío Pero puedes tocar la tierrecita y te da... Vamos para allá Y si hago un barrabac moriré Habéis... Tenéis controlado al bisulón este Al bisu... Yo es que no estoy ahí Voy a intentar hacer el barrabac Yo he echado antes el barrabac y me ha matado, ¿eh? Vale, no he muerto, pero... Vale, tengo mis cosas Pero no lo veo Yo tampoco, es que no sé dónde está Yo creo que se ha ido para arriba Tengo mis cosas, cacharro Qué suerte Yo porque no tengo las mías Quítate ya, guarro Yo no tengo las mías Y tengo el anillo este Que se supone que... Tienes que irte a donde te han matado Pero abajo A mí se me han quedado en una lunita Claro, es que es eso Se pueden caer en una lunita Pero tú sigues el rayo de tu muerte Y ya está Sí tengo siete rayos, mujer Pues a la primera donde te han matado Lo colajol Pues yo no veo Lo caso es que yo no veo No veo mis cositas, pero... ¿Me escucháis? Sí He estado cuatro horas hablando Y nadie contestaba Pues no te estábamos escuchando, hija ¡Ay! Qué susto Venga, va, que no se pierda el bicho, ¿eh? No podemos perder al bicho, en serio ¿Me hacéis TP por fin? A ver también por fin ¡Ay, gracias! No, no puedo, Luchi Porque no estás en la misma dimensión ¿Qué? Tengo tus cosas ¡Bien! Me voy contigo Pero estoy abajo donde el agua Va a ser un poco incómodo Eh, joder, porque no te puedo... Hay caldo a ver, ¿no? Ah, vale, ya Sí ¡Hala, Jaime! ¿Dónde están? Hola Ah, las tienes tú Vale, de lujo Pues pásamelas por aquí A ver si me puedo poner la visión nocturna Que no hay un orto Espérate que he pisado algo que me ha oscurido Ya estoy en los manos ¿Me ves? Vale ¿Qué? ¿Qué? Dime Aquí estoy Las paso Venga Gracias, tío A ver Eh, TP Vale Tío, no me he salido Me voy a meter un poco en Luchi A ver si vas a pillar mis cosas ¡Ole, ole! A ese Highmote campeón Me cago en todo lo que sea Pero es que ya ni me sale en la parte de arriba del visual Ya, espero que no se haya hecho... Vale, tío Me cambio Hombre, yo tengo otro ojo Ya, pero ojo Lo guardo aquí Y así no lo pierdo Gracias, Highmote Enadis Qué suerte, tío Tenía miedo Acti pis conmigo Voy, voy, espera Que tengo cosas chulis Vale, y esto ya me da visión nocturna La comidica Y vamos a buscar al bicho, pero Sí, yo estoy por aquí Pero no lo veo El caso es que antes Antes a mí me ha matado Y yo no lo he visto Ya, eh Parece que tenga rango el tío Vamos a buscar Si no, pues habrá que invocar a otro Pero me da muchísima rabia Se, se... Aquí, ah... Allí, ¿quién está? ¿Quién está? Y, Cacho, ¿y por qué? ¿Y por qué no hacemos... Lo encerramos dentro de... Una casita? Cacho, ¿tú quieres construir aquí una estructura para meter al bicho? Ahora lo cogemos con un ortogón Pero yo tengo la... La esta, la barrita La magic wand Claro Me parece que el pavo se ha escapado Os ha hecho... Es que es eso Os ha hecho de spawn, eh El caso es que... ¿Dónde está el...? Porque no es normal esto ¿Dónde lo hemos invocado? Eh... Yo lo he marcado ¿Dónde estoy yo? Yo estoy donde lo hemos invocado Y aquí no está... No me sale ni su barrita de... Nada, ¿no? De vida Altar, bisulón, cacota Sí, yo... Ya te veo ahí abajo No, yo tampoco lo veo Cacho, vamos a tener que poner otro, pero... Y este que no se nos escape, eh Porque ya no tenemos más ojos de... No De estos, tío Por arriba tampoco están Vaya rollazo Es que es muy fuerte ¿Qué estás haciendo? ¿Una estructura? Claro Mira que nos puede dar una paliza del siglo Y si tenemos que hacer un barrabac Guau ¿Eh, Carolina? A fan Bueno, ¿y tú cómo estás con el tema tuyo? ¿Yo? Sí Bien, yo... Yo... Paso Muy bien, muy bien Esa es la actitud Ha hecho de spawn, ¿no, Keiko? Ha hecho de spawn, ¿verdad? Sí, pues vamos a enfocar a otro Ahora que... Que Alessa termine esto Y... Y a ver qué pasa Pero escucha, podemos dejar unos huequecitos Nosotros quedarnos por fuera Sí, y escupirle, ¿no? Y darle torta Sí, pues es que eso me mola Eso estaría bien Espérate, a ver Oh, Dios mío, Alexa Qué magia Ya ves, eh Me voy a hacer aquí Un spawn point Aquí Que sea Pero claro El techo también, ¿no? Porque el bicho huele Claro Claro, hay que cerrarlo todo Venga, meternos todos dentro Uy, qué miedo Venga, que a Alessa lo va a invocar Y le damos de espadazos hasta que reviente Pero recordad que el golpe final Se lo da a Alessa por la espadita Que tiene un montón de loot Ah, vale, vale Yo... Bueno, yo tengo loot in 3 ¿Y tú, Alexandra? Loot in... Eso no lo veo Ah, pues no Pone el lápiz Pero no pone cuanta luz Vaya, es igual Venga Niña del bosque, cierra esto ¿Quién es el... 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 Ah, Luchi, eres tú El murciélago Sí, el Lucía Es que dice que tiene el TS en el móvil Ah Ah Atacándome a quedan bloques Me ayudáis Sí, yo puedo poner piedra Dame una hortada Dios mío Pues ahora vais a ver menos Pero ya Yo tengo el mío máximo Y bueno Algo se ve, ¿no? Venga, tío No me puedo creer Y bueno Y cuando matemos a un boss De esos que son mega súper difíciles ¿Qué? Eso digo yo ¿No tienes más bloques? Sí, tengo más Pues deja un huequecito Así eso Y así salgo Salimos por ahí ¿Todos a la vez? No, pero por ejemplo Podemos poner dos aquí Mira, ahí Aquí hay un agujín No, hazlo en una esquina Hazlo en una esquina El bicho no entra por aquí Hazlo en una esquinita Así todos sabemos que tenemos que ir para una esquina Y ir para arriba Es más Las cuatro esquinas Por aquí Ah, pero en el suelo Vale, vale No sé Yo lo decía porque Como todos podemos volar Como vuela Yo, pero en un hueco no cabe No sé Puedes hacer varios huecos No pasa nada Vale Niños Del bosque encantado ¿Lo pongo ya? Tú lo pones Pero yo me quedo aquí Fuera solito Y qué miedo Yo también estoy fuera Esperando Ay, estoy dentro Venga, salte Niña loca Que te va a matar Tú por fuera Venga, Alessandra Dios mío, la música Cacho, ha salido por fuera Chicos, cuidado, eh Ha salido Tenía que ser más grande esto Vale, vale Pues venga Ahora, cariño, voy dentro Mierda, qué difícil Eso es Que se aleje Que se aleje a por ti Cuchi Y yo lo doy por el culo Ah Ha hecho tu pis Pero hace pepe Madre mía, hace pepe Cuidado Qué locura Música más ética, eh Sí, sí, la música es total Venga, venga, venga Que lo dejo Ya va por 1500, eh ¿Sí? Sí, 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 sí ¿Dónde está? No está Arriba, cuidado Que muero, que muero Que muero No, no me des a mí, desgraciado Que yo te quería Yo te quería, hijo de puta Te quería lejos ¿Ha pasado? ¿Se acaba la música o no? Que no haga de spawn, eh ¿Dónde está? Está aquí Vale, vale No, no, no No hagas TP, desgraciado Que eso es ilegal Sí, sí, sí Ah, no lo veo Está por mí Vale, pues vigilar, eh Que yo estoy recuperándome Yo también Vale Yo no es que no lo veo Vale, lo veo, lo veo Muy bien Cuchara, eso es, eso es, eso es Y yo voy por detrás Ah, ya he hecho TP otra vez el guarro Ah, me ha dado con medio corazón Me ha matado No Me ha matado el guarro Vale, vale, tranquilos, tranquilos Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Tengo, puede que tenga algunas cosas tuyas, cuchara Bueno Cuidado, Jaimote, que está arriba Está arriba, Jaimote Está muy arriba Está muy arriba, no Está muy abajo Ah No No, ya me ha venido por mí el desgraciado No lo veo Sí, sí, yo lo tengo aquí controlado Venga, observador Eh, que alguien llame su atención Y yo voy por detrás Tengo Yo es que no sé dónde está Tico Ah Tienes cosas mías, casarro, ¿no? Sí, un montón ¿Me das la armadura para ver, por lo menos? No, me va a matar Haz TP conmigo No, no mueras Me va a matar Me da miedo hacer TP y que haga de spawn otra vez Porque no tenemos otro ojo, eh No, pero ¿no hay nadie ahí contigo? Está, está una Carolina Pero Muy bien, vale Carolina, Carolina No ¿Qué? Va, que me está mirando Que me está mirando Me está mirando ¿Dónde está? ¿Y por qué mis cosas? Yo tengo muchas cosas encima, chicos Ah, pues solamente si está No, joder, me va a matar Me va Ah Me Ah, me Ah, me Ah, me Me te pego Nos veo Está arriba, eh Pero he perdido su nombre, pero Mierder Yo también Ah, no, lo veo, lo veo Muero, muero, muero Me dio corazón, me dio corazón ¿Dale? Le veo ¿Está conmigo? Mierder No Nos han matado a los dos Ay, tío Vale, lo estoy viendo Pero si me Me dio, tío No, me lo puedo creer O sea Flipante Dime ¿Decías que era fácil? Sí, sí Se supone ¿Puede ir alguien a despistarlo un poco, Gordi? Es que yo no sé dónde estabais Estoy pillando mis cosas Estoy pillando mis cosas, yo Digo, yo estoy en un alo, pero estoy un poco perdida Ah, pues vamos, bien Ah, vale, vale Tengo mis cosas otra vez Mierda, mis alas, mis alas ¿Las tengo? No Sí Vale Es que yo le entiendo distraer, pero vamos ¿Me das mis cosas, cacharro? ¿Tú qué? Mi armadura Ven, ven aquí a donde hemos invocado el bicho A ver Uno, dos, tres, cuatro Tío, no tengo espada, sin espada no puedo hacer nada Y luego tengo cositas, pero creo que son de jaimote Sí, esa armadura no es mía Es una armadura Pues seguramente eran, esqueletal Tío, me parece que vamos a frac... Ah, no, está ahí todavía el guarro Y mi espada, tío, no puedo hacer nada sin ella ¿Cómo es tu espada, Carolina? Es de... Morancita Tío, encima el arquero, colega La de... Jolín, ¿cómo se llama esto? El cristalite Venga, gacho, que viene a por mí Vale, vale, voy, lo intento Vale, vale, cuchara, eso es, eso es, eso es Lo veo, creo que lo veo ¿Dónde está? Ahí atrás Ah, lo veo, lo veo, pero no tengo espada Venga, menos de mil Menos de mil Menos de mil Ochocientos Venga, cuchara, esa es la estrategia ¿Dónde está? ¡Cuidado, detrás tuya! ¡Mira, lo peor! ¡Seiscientos! ¡Ay, Dios, que muero, que muero! ¡Venga, que está hecho! ¡Ah! ¡Va, mátalo otra vez! ¡No! Yo también Y no tengo espada ¿Cuánto le queda? Me va a destrozar la vida, ¿verdad? Digo, me va a faltar el Minecraft ahora de repente Yo también Me ha petado Lo tienes tú todo, ¿verdad? Sí, pero es que viene a por mí, pero... Ya Y ya, ya... ¡Ah, no! Joder, encima ahora Déjame Cuarro, encima hay un arquero detrás mía ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Me ha matado ¿Está matado? ¿Cómo es posible, tío? Si no lo he visto Ha hecho un pedazo de tepe a tu cara Que te has quedado loca ¿Qué estás? ¡Ah! ¡Uy, lo muero, muero! Vale, lo veo, lo veo, lo veo Me recup... ¡No, no, no, no! ¡No, bicho del demonio! ¡Me cago en tu hermana la visca! ¡No! No, pero me falta cero, gordi Y me he comido el... El corazón rojo Tengo que recuperarme como sea, tío ¡Ay! ¿Está petado, no, Javimote? Sí, estoy entrando Tengo un montón de cosas, ya os digo Ojalá tengas algo mío Tío, es que es entrar y te mata Bueno, lo importante es que no se vaya, tío Necesito... Necesitaría... ¿Sabéis lo que necesitaría? La armadura esa que en el agua la dejade Sí Porque en el suelo hay mucha agua Bajas un momento y vuelves a subir Lo único es que... Vale, vale Está por aquí ¡Oh, oh! Me ha desaparecido el nombre ¡No, vale, lo veo! No, tío Es que hace unos TP muy heavy, tío Muy exageradísimo, ¿no? Yo no tengo nada, pero lo vigilo Vale, vale Vigílalo, Carolina Gordi, yo tengo tu espada aquí, pero... Me ha desaparecido... Ahora, ahora Vale, vale Tengo el nombre en pantalla ¡Ah! ¡Que me mata, que me mata! Vale, tengo el nombre Espérate Vale ¡Ay, no, que es un arquero! Sí, sí, pero está al lado Está al lado Pensaba que era queco ¡Ah, lo veo, lo veo! ¡Ah! No sé cuánto le queda, pero... Le queda poco, ¿no? Tiene que quedar poco, pero no me queda comida ¡Pero no me queda comida! Me como los slimes estos ¡Ay, vuela! Voy a casar, a ver si puedo coger algo ¿Ha hecho verdad mi armaduría? Sí, toma Uno, dos, tres, cuatro Y te comes esto también ¿Lo pillas o qué? Sí ¿Está por ahí o qué, chicos? Mi ordenador ha petado ¿Sí o qué? Estoy... Estoy yendo a casa porque no puedo pegarle ahí tortas Vale, vale Lo tengo, lo tengo Lo estoy viendo, lo estoy viendo ¿Sí? ¿Dónde está? Está arriba, justo arriba Ah, sí, sí Pero la vida... Mierda, no, no Me parece que ha hecho TP en mi cara Ha hecho de spawn en mi cara, ¿eh? ¿Qué dices? Yo lo he visto, pero... O sea, lo estaba viendo, pero ya no lo veo ¿En serio? ¡Lol! ¿En serio ha hecho... Ha hecho de spawn en mi cara con el nombre arriba y todo? Eso digo yo Pero si estamos los dos viéndolo Habrá hecho TP, ¿no? ¡Oh, my gosh! A lo mejor ha bajado a la sala de invocación No, no... Ni siquiera sale el nombre El nombre sale con buen rango, ¿sabes? Ay, Dios mío, ¿qué dice? Pero... Si le estabais mirando ¿Puede hacer de spawn? Se ve que sí Se ve que tiene que estar el tío... O sea, tendrá un tiempo de cooldown En el momento en que no ataca Ni es atacado Igual hace de spawn, ¿sabéis? Pues ya me quedan más ojos Pero en nuestra cara, ¿eh, cachos? Totalmente Y le quedaba poco Le quedaba poquísimo Menos de 500 Dos Sí, ya lo podíamos haber matado Pero como de una hostia Quita tantísimo Ya Ya ves Voy a ir a buscar otro bisulón Madre mía Buah, nos daban aquí un infarto, colega Es una locura Pero habrá que hacerlo Yo quiero matar a este bicho Y más ahora, ¿sabes? Pero bueno, ya en este capítulo Creo que no El ojo de ese de invocación No está en creativo El ojo de invocación... ¿Qué puede decir eso? No sé Hombre, yo lo vería justo Yo lo vería justo Porque, a ver Lo habéis conseguido Y encima que haya de spawn en su cara Es muy rastrero, ¿eh? Que haga de spawn en un tiempo Ya ves Eso no mola en nada No, pues ha ido, ¿eh, cacho? Ya Seguro que los suscriptores Están diciendo que lo saquéis del creativo Bueno, pues Si lo dicen en los comentarios Lo hacemos Teníamos dos ojitos de esos Sí, ¿eh? El caso es que lo hemos invocado En esa plataforma Que le hemos hecho Pero me parece que no era Suficientemente grande Porque se ha ido por fuera Ese plan estaba bien El problema es que Me parece que hemos hecho Muy pequeñito esto La casita que hemos hecho Ha sido muy pequeña Y el desgraciado Ha pauneado súper fuera Pero es que ¿Cuánto hay que hacerlo de grande? Tú que sé, hija El caso es que Nos ha machacado el culo A todos dos veces, ¿eh? Buah, más de dos Bueno, pero vosotros tranquilos Porque creo que tengo vuestras cosas ¿Eh? Creo Tengo, por ejemplo La esqueletal Eres tuya, ¿no, Carolina? No Entonces ¿Es tuya, Jaimote? No, no La mía era de hierro Ah, vale Tengo pantalones De hierro Sí La tuya de hierro la tengo Ah, la esqueletal La armadura, dices Sí Es mía Ah, es tuya De la tasterio dos Sí Y luego tengo unas Unas botas de Alacriti Una espada del Del candy Una espada de ametista Un cliver Y unas botas de vacío Ah No sé que es mío Es que no sé De qué estaban hechas mis cosas El cliver puede ser mío Porque a lo mejor Lo llevaba en el inventario De Strangis Vale, pues entonces Es un cliver morado Sí, pues es mío Vale, pues ¿Estás dentro o...? No, estoy Intentando revivir el ordenador Ah, vale Se habrá calentado Vale, chicos Pues mirad, tío Hemos fracasado Y éramos aquí un montón Peleando contra el bichín Me cago en topo Pero bueno Hemos estado cerca El problema es que no íbamos A lo mejor preparados En cuestión de Ya os digo La armadura de Jave De Jave Que en el agua Te recupera toda la vida O sea, el bicho te pega Te haces un picao aquí Te metes debajo del agua Ya te has curado Sales y sigues peleando con él Eso es lo que tenemos que haber hecho Tomarnos una poción De visión nocturna Para no liarla Aquí dentro Y ya está Verdad Ese es el truco Ese es el truco Que tenemos que hacer Para el próximo capítulo Ya sabéis que tenéis que hacer Chicos ¿Mucho? Una poción de fuerza Una poción de fuerza también Y mira que tenemos armas buenas ¿Eh? Yo que no tengo Conexión Y regeneración Es verdad Arquitos guays También le podemos meter caña Bueno chicos Pues venga Decir adiós Humanos gólitos pequeños Adiós Adiós